¡Gracias! Siempre superior, conectando con facilidad y Peralta sufriendo el combate, me atrevo a decir casi desde el inicio, por la diferencia de potencia y demás. Esa es la primera caída. Muy bueno. Muy bueno. Buscaba el gancho abajo, resurga, ya estaba lastimado su nariz Peralta y después vendrá la definición ¿no? En este cuarto asalto. Parejo. Parejo. Y no tenía pedazos mucho más sentidos. Qué buena mano. Así se definió la pelea, en boxeo de primera, no quiso más, quedó en la lona, el boxeador Peralta, abriendo la noche y ya se viene Kudos y Villarino. Genial. El referee, señor Lucas Salvador Katalinich, completó el conteo de diez a los dos minutos un segundo del cuarto capítulo. Entonces, ganador por knockout efectivo y ahora nuevo campeón latino super ligero Fir de Bahía Blanca Argentina, Rubén Néstor Neri Muñoz. Miren Muñoz. Miren Muñoz. Miren Muñoz. Miren Muñoz. Miren Muñoz.